Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video veremos un tema muy interesante porque yo voy a enseñar a ustedes acerca de religión Sikhismo. En este video ustedes vas a aprender acerca de los gurús en la religión Sikh. Entonces, por favor, vean este video hasta el final y suscríbanse a mi canal de YouTube y pulsen la campana para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Amigos, si tú quieres hablar conmigo, entonces sígame en Instagram, Facebook y Twitter. También puedes visitar mi página web amoindia.in. ¿Qué es gurú? El gurú es muchas cosas y puede experimentar de muchas formas o incluso sin forma. El Siri Singh Saheb a menudo traducía gurú para relacionar lo que te lleva de la oscuridad a la luz gurú. A menudo se piensa que se refiere a un maestro como un profesor de música clásica de la India, pero incluso cuando se refiere a tal maestro. Se entiende que el papel de gurú es entrenar al estudiante en todas las facetas del ser. En la definición completa, el gurú es un recurso infinito de enseñanza, curación y guía. El camino espiritual puede ser difícil de recorrer solo. El papel de gurú aquí es ser el barco que atraviesa las aguas traicionadas que contan nuestro ser limitado con nuestro ser infinito. Ser apura que abre nuestra comprensión a la visión espandida del camino hacia adelante. Ser el faro de luz que conduce nuestro barco a un puerto seguro, por la gracia del gurú. La puerta es abre nuestro odio, se abren. Escuchamos el llamado a respondemos a él. La era de los diez gurús del psiquismo se extiende desde el nacimiento de Nanak Dev en 1469 a través de la vida del gurú Gobind Singh. En el momento de la muerte del gurú Gobind Singh en 1708 pasó el título de gurú a las escrituras Sikh, gurú Granth, gurú Granth Sahib. Ok. Primer gurú se llama gurú Nanak Dev Ji. Gurú Nanak Dev. Nosotros siempre usamos Ji cuando tenemos que pagar respeto. gurú Nanak Dev. El gurú Nanak Dev, el primero de los diez gurús, fundó la fe Sikh, introduciendo el concepto de un solo Dios. gurú Nanak Dev. Inició la institución del gurú Ka Langar. Langar es el a todos sin ninguna discriminación, enfatizó la igualidad de las mujeres y rechazó la autoridad de los Vedas. Fue el contemporáneo del emperador Mogol. Emperador Mogol Babar. Segundo gurú se llama gurú Angad Dev. gurú Angad Dev. El gurú Angad Dev, segundo de los diez gurús, inventó a introdujo el gurú Mukhi. ¿Qué es gurú Mukhi? forma escrita del panjabi. Sí, es diferente. En India hay veintidós oficial idioma. Panjabi también es un oficial idioma del India. Y después cumplió los escritos de Nanak Dev en gurú Granth Sahib en el gurú Mukhi. Popularizó y expandió la institución de gurú Ka Langar que fue iniciada por gurú Nanak Dev. Tercero gurú Amar Das Sahib. Gurú Amar Das Sahib. Gurú Amar Das Sahib introdujo la ceremonia de matrimonio de Anand Karaj para los Sikhs. Eso es tu favorito. Reemplazado la forma hindú. Estableció el sistema manji y piri de misiones religiosas para hombres y mujeres respectivamente. Reforzó la traducción del gurú Ka Langar. También habló completamente entre los Sikhs la costumbre del sistema sati y parda. ¿Qué es sati y parda? ¿Quieres saber? Tienes que decirme. Voy a hacer un video acerca de sati y parda. Fue el contemporáneo del emperador Mughal Akbar. Ahora, gurú número cuatro. Gurú Ram Das. El gurú Ram Das. El gurú Ram Das. El gurú Ram Das. Cuatro de los diez gurús. Fundo la ciudad de Amritsar, donde es el templo dorado. Comenzó la construcción del famoso templo dorado en Amritsar, la ciudad sagrada de los Sikhs. Pidió al sufi musulmán Mian Mir que colocara la piedra angular del Harmandir Sahib. Ahora, gurú número cinco. Gurú Arjan Dev Ji. Cumplió el Adi Grant, las escrituras de los Sikhs. Completó la construcción del Sri Darbar Sahib, también conocido como el templo dorado en Amritsar. Fundo la ciudad de Trantaran Sahib, cerca de Gobindval Sahib. Se convirtió el primer gran mártir de la historia Sikh, cuando el emperador Jahangir modernó su ejecución. Por lo tanto, fue aclamado como Shahidán de Sertaj, la corona de los mártires. Ahora, gurú número seis. Gurú Har Gobind Sahib. Era el hijo del gurú Arjan Dev y era conocido como un santo soldado. Organizó un pequeño ejército y se convirtió en el primer gurú a tomar las armas para defender la fe. Luchó contra los gobernantes mongoles Jahangir y Shah Jahan. Gurú número siete. Har Rai Sahib. Aunque era un hombre de paz, nunca disolvió a los guerradores Sikh. Armandos que antes mantenía el gurú Har Gobind. Dio refugio a Dara Shikoh. Dara Shikoh, el hijo mayor de Mughal Shah Jahang. Se fue perseguido por Aurangzeb. Aurangzeb evitó cautelosamente el conflicto con el emperador Aurangzeb y dedicó sus esfuerzos al trabajo misionario. Gurú Har Kisan Sahib. El gurú Har Kisan era el más joven de los gurús. Se instaló como gurú a la edad de cinco años. Fue contemporáneo de Aurangzeb y convocado a Delhi por el bajo cargos de blasfemia anti-islámica. Gurú número nueve. Gurú Teeg Bahadur Sahib. Sio, la ciudad de Anandpur. Se opuso a la conversión forzada de los pandits hindúes de Kashmira por el gobernante mongol Aurangzeb y fue perseguido por ello. Gurú número diez. Gurú Gobind Singh Sahib. Se convirtió en gurú después del martirio de su padre, Gurú Teeg Bahadur. Creo que Khalsa en 1699b, convirtiendo a los Sikh en una orden, santos, soldados para protegerse a sí mismos. Tengo un video en este tema. Si quieres ver, voy a compartir contigo. Enlace en descripción. Y después el último Sikh Gurú en forma humana. Y pasó el Guruship de los Sikh al Gurú Granth Sahib. Gurú número once. Gurú Granth Sahib. Gurú Granth Sahib. Gurú Granth Sahib, también conocido como Adi Granth. Adi Granth. Es la escritura de los Sikh. El gurú fue escrito en la escritura Gurú Mukhi y contiene las palabras, versos. Las palabras y versos reales como los pronuncian los gurús Sikh. Se considera a autoridad espiritual suprema y la cabeza de la religión Sikh. Más que cualquier persona viva. Espero que este video les haya ayudado a conocer más sobre Sikhismo y Gurú. Ahora es tu turno compartir este video en Facebook, WhatsApp e Instagram. En todas las redes sociales. Por favor, te pido, te pido que des me gusta y también suscribas a mi canal de YouTube. Si quieres apoyarme, si quieres puedes. Me voy a compartir todos los datos para apoyarme y mi trabajo en la descripción. Entonces, chicos, nos vemos en el próximo video pronto. Por favor, siembra un árbol cerca de tu casa para hacer este planeta un lugar mejor, fresco y verde. Adiós. Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós. Adiós. Adiós.